Tito Cabrera Quimena me dio una letra, mira, en el año 91, me dio una letra, y cuando yo era en esa época me dio la prioridad, y es grande la prioridad, porque Tito Cabrera es uno de los mejores poetas del quehacer nativo del Paraguay, y me dio una satisfacción enorme, pero enormemente porque cuando él tuvo la satisfacción de ser comisario y hacerle gente, de gente a su gente, cuando estuvo en Francia, uno de los hijos de él, me mandó un mensaje de aquel entonces, yo le hice una canción, me dio la letra y yo le interpreté esta canción, y ¿y de quién le estoy hablando? Le estoy hablando del Dr. Bracho, Dr. Bracho, que hizo el... El Día de la Amistad. El Día de la Amistad. Y dice, y esto es histórico, un día histórico porque el año pasado nomás, ya en el 91 nosotros hicimos, y le congregamos que hicimos de mucha, pero enormemente de satisfacción, porque es paraguayo, porque yo soy más que paraguayo, yo mandí, yo voy a irse paraguayuve, entonces le digo, gentes, que el Paraguay tiene un quehacer, y un notablemente, en toda la vida, del cantar nativo popular. Y en el 91 esta letra que yo lo sostení y lo canté, y ahora quiero... Que está detrás de la cámara, Atilio Quenarro, pero grandísimo amigo, quiero nombrar a Gabriel Santa Cruz, está por ahí. Va, a todos, a todos, mira, nombrale vos, Atilio. Gabriel Santa Cruz, Marcos, Mabelita, Mabel, Lili, mi querida esposa Marta, No, ella última porque ella es beciada, ella es beciada. Griselda. 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 Atilio que le habla que no va a estar en esta filmación porque yo no me voy a firmar porque soy muy feo. Nada. Es la canción nativa. Entonces, acá escuchamos la canción. El 30 de julio, el 58, en Puerto Minasco, que ni hoy la amistad, Si 번 realiza, y usted, ya sea que es la canción de laiendo, Ne, ni lo saco, me 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 lo saco. Y ni el ligero de mi alma,, tú así, pero la gracias, me lo saco, me lo saco, me lo saco, me lo saco con color. Y pero es una canción, de la misma misma que yo lo saco con el skate y no la amistad. Lo saco con el gusto, con el gusto con el tiempo que yo lo saco con su cuerpo. Hoy se lo que la gallego enteja Hoy en la que van grande de esta Guarante de Paraguay de un meumenta Hoy en la que mora de hoy en un jugador Vete y mormejo algo de esa bulta Hoy en tu saco eres más imponente Baja peña de coa mora de cuyo llegar Música Y a la huajevo y a la honra te hue Música Y a la huajevo y a la huajevo y a la huajevo Música 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 Mura y cuyo niño.